Una fuerte balacera comenzó alrededor de las 10.20 de la noche del pasado lunes. De acuerdo con los primeros reportes, comenzó cuando sujetos armados emboscaron a policías municipales. Los elementos policíacos repilieron la agresión, mientras que más sicarios a bordo de camionetas se movieron a otras zonas para enfrentarse con otro grupo de delincuentes. Los balazos se escucharon en un inicio en la salida a Valparaíso y por el Parque Cuarto Centenario. Luego de varios disparos, los sicarios se movieron a la colonia industrial, donde se intensificó la refriega. En la calle Dr. Burton, dispararon contra una vivienda y se dio un nuevo enfrentamiento, donde incluso se escucharon fuertes detonaciones al parecer de Granada. Quedaron camionetas abandonadas y los delincuentes corrieron entre las calles todavía cargando las armas largas. En el crucero a Jerez, también se reportaron persecuciones y movimientos de camionetas con hombres armados. Después de las 11 de la noche, fuerzas federales habían desplegado un operativo en la zona, con puntos de revisión y patrullaje para dar con los sicarios que participaron en la balacera, la cual era reportada por los fresnillenses en redes sociales. Se espera que en las próximas horas las autoridades informen sobre los hechos, si hubo detenciones o personas heridas atendidas por los servicios de emergencia. México Explorer.